Y ya estamos juntos, muchas gracias Diego Ocmin, por supuesto con las mañanas informativas y lo mejor y más actualizado de la información nacional e internacional en la palma de la mano a través de UCI Noticias. Estamos ya en el tercer bloque de este nuevo formato y por supuesto te acompañamos con Café para Dos. Queremos saludar de manera extraordinaria a las personas que ya están enganchadas a través de Vest Cable, Canal 3, por supuesto Canal 1 de Win TV, 106.7 FM de Radio Fama y en nuestra multiplataforma, multiplataforma de UCI Noticias. Yo me encuentro el día de hoy feliz porque hace unos días muchos papás ya están con los niños en casa. Viene la época, para algunos, más difícil porque los niños están de vacaciones. Pero hay muchas alternativas para que los pequeños se distraigan, se diviertan y no dejen de aprender porque están de vacaciones. Así que el día de hoy me está acompañando una gran amiga, pero sobre todo una especialista como es Rosario Núñez, bióloga, por supuesto, de la Universidad Peruana Cayetano, Heredia. Tiene muchos títulos, ella nos lo va a contar y yo quiero recibirte aquí en el set de UCI Noticias y en este bloque de Café para Dos. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Sí, justamente lo que tú mencionas, ¿no? Ahora que ya están los chicos de vacaciones, tanto niños como adolescentes, necesitan explorar nuevas cosas, hacer una especie de recreación, pero continuar con el aprendizaje, ¿no? Que es tan importante. Y en ese sentido justamente nos llegó hace unos días a nuestra mesa de redacción una nota de prensa que nos pareció de lo más interesante. Dijimos qué buena iniciativa, ¿no? La de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, como muchas universidades también que ahora en vacaciones se preocupan mucho de las vacaciones útiles, pero hasta qué punto es importante también acercar a los chicos con la ciencia y la tecnología que más bien no los aísle, ¿no? Porque durante la época escolar los vemos que están aisladitos ahí. ¿Qué alternativa tiene la Universidad Cayetano Heredia? Justamente nosotros tenemos un programa que se llama Diviértete y Aprende, que está destinado tanto a niños como a jóvenes y también a los chicos que están saliendo del colegio y que también están en esta decisión de lo que quieren hacer, ¿no? De qué carrera van a tomar. Y nosotros lo que tratamos de enseñar y de llevarles a ellos no solamente es ciencia y tecnología, sino también que ellos despierten su curiosidad, que ellos puedan desarrollar la capacidad de comunicarse con otros, porque hoy en día las carreras que están a la vanguardia necesitan o es un requisito poder tener... Indispensable. Indispensable tener este trabajo en equipo, ¿no? Tener la capacidad de desarrollar estas habilidades blandas, que es la comunicación, el poder transmitir el conocimiento, no solamente de forma escrita, sino también verbalmente, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, Rosario, el sistema STEAM. Me encantaría que me lo expliques. Yo lo estoy un poco deletreando con las siglas de como lo he leído y me llamó muchísimo la atención porque abarca diferentes edades, diferentes formas de habilidades. Explícanos un poquito de qué se trata. Sí, STEAM es un enfoque, que es un enfoque que se está utilizando mucho en pedagogía, en la enseñanza porque STEAM comprende las siglas en inglés de Science, Technology, Art, Engineering y justamente lo importante... y matemáticas, ¿no? Que es más. Lo importante aquí es que ellos puedan desarrollar con todas estas áreas de conocimiento un aprendizaje integrado y además que puedan llevar a cabo un desarrollo de metodologías, pero que les sirve a ellos en su día a día, ¿no? Porque no es la clásica clase de ciencia en donde te enseñan la teoría y tú llegas a tu casa y no puedes relacionarlo con lo que ves en tu casa, ¿no? Aquí lo que tratamos es de hablar de ciencia, de tecnología, de matemáticas, de arte, pero para que tú lo puedas extrapolar a tu día a día en lo que ves en tu refrigeradora, cómo se mantienen los alimentos, cómo es que pasa el agua de hervida a congelado... De sólido, líquido, líquido. Ajá, ¿qué está pasando en eso, no? Justamente aquí en las redes nos están preguntando hasta qué punto dentro de este sistema se ha contemplado experimentos para los chicos que ya muchos no se hacen en los colegios. Sí, realmente una de nuestras herramientas más importantes de este Diviértete y Aprende son los experimentos. ¿Por qué? Porque el chico tiene que aprender explorando, tocando, manipulando, creando, desarrollando estrategias incluso para solucionar algunos problemas que ellos pueden ver cómo la contaminación del agua, la falta de energía, cosas que ellos pueden utilizar para que en algún momento de sus vidas, ya tanto desarrollándose como ingenieros o como incluso médicos, puedan pensar en cómo llegar a solucionar problemas tan sencillos que a nosotros todavía sigue siendo un problema importante para el país, ¿no? Entonces, ellos exploran, ellos juegan y a la vez aprenden, ¿no? Obviamente tienen una guía de especialistas para esto. Una pregunta que tenemos aquí también es, si bien es cierto, hay la posibilidad de generar diversas formas de buscar información y todo con la ciencia, con la tecnología, de alguna manera hace algunos días hablaba con una psicoterapeuta que me decía, muchas veces tratamos de dar a nuestros hijos talleres de verano, pero que sean totalmente diferentes a los que ya llevaron en el colegio. Porque en algunos casos se piensa muchas veces que poner a los chicos en ciencias y tecnología es aburrido, o sea, ya estudiaste 10 meses, cuando entera tu hijo otra vez. ¿De qué manera ha enfocado la Universidad Peruana Cayetana Heredia este aspecto? Porque nos puede sonar, de repente, oye, los chicos ya salieron de colegio, ¿dónde los pongan a estudiar otra vez? Otra vez, claro, sí. Aquí justamente por eso desarrollamos mucho este enfoque STEAM, porque se apalanca del arte, ¿no? Que es tan importante. Ellos pueden desarrollar sistemas, por ejemplo, eléctricos para poder... Van a poder manipularlo. Van a poder manipularlo. Sí, que lo manipulan, generan estos sistemas, pero no los generan sin ningún fin, sino con el fin, por ejemplo, de desarrollar colores fosforescentes. Entonces, ellos pueden ver como una herramienta para estudiar, por ejemplo, pueden hacer un mapa conceptual, pero utilizando este sistema eléctrico que ellos crean y que van a poder hacer todos estos mapas en colores fosforescentes y que les va a llevar mucho la atención. Incluso lo pueden ver en la noche mientras están en su cuarto y les sirve para estudiar. Y que es importante, porque llevarles la ciencia y la tecnología de una manera divertida, por ejemplo, yo tengo mis sobrinos, mi hija está grande, tengo mis sobrinos, y hace unos días yo les decía, chicos, en vez de estar ahí con los móviles, quieren ver que una cuchara se parte. Entonces, le puse la cuchara con agua en un vaso de libro y ellos vieron que la cuchara por la propiedad del agua, obviamente se va a ver como que se parte. Entonces, me pareció increíble estas alternativas que ustedes traen. Y preguntarte un poquito, ¿cómo es que nace este proyecto? Este proyecto nace por una iniciativa del Centro Preuniversitario de la Universidad Cayetano Heredia. Tú eres docente. Ahí soy docente, somos parte de un staff de profesores liderados por el profesor Hugo Flores, que él es el presidente, el encargado, y trae toda esta iniciativa de trabajar no solo con los jóvenes que todavía no deciden una carrera, sino también con los niños, porque es desde pequeñitos donde se va explorando. Todo niño nace curioso, todo niño nace como un científico dentro, ¿no? De poder, incluso, bueno, hay niños que van y tocan el enchufe, etcétera, porque tienen esa curiosidad de saber qué ocurre. Eso es parte de... La curiosidad es el primer camino a descubrir, ¿no? Claro, y eso es parte del método científico. Así nace, ¿no? Mediante una duda, una pregunta. Entonces, eso es lo que lleva y motiva a este grupo de investigadores, de físicos, biólogos y químicos que tienen esta necesidad de seguir esparciendo la ciencia, pero de forma divertida, ¿no? Bajo este enfoque STEM. ¿Y desde cuándo se va a impartir este taller? Este empieza la primera semana de enero. Tienen diferentes edades, diferentes grupos. Tenemos para kids, tenemos para chicos más adolescentes. Y el de prepárate, que es un diviértete y aprende para chicos que ya están saliendo del colegio y que se están decidiendo quizás por alguna carrera de ciencias y tecnología. Y, obviamente, cada uno tiene un salón distinto donde los experimentos están enfocados a la edad, a lo que ellos quizás le llame más la atención, ¿no? La curiosidad de un niño puede ser distinta a veces a la de un chico que ya está saliendo del colegio. Y estamos orientándolo a eso con la guía de los especialistas y, además, con un staff también de orientadoras vocacionales que los ayudan a tener esa guía, ¿no? Y qué importante ese tema que lo tenías sacado de la boca o lo tenías a punto de la lengua. De verdad, qué importante es el tema de la orientación vocacional porque hay muchos niños que presentan este tipo de señales, habilidades ya en casa y muchas veces los temores de los padres, ¿no? No, no agarres el fósforo, cuidado con la vela. Es cierto que hay que protegerlos, hay que poner los protectores en los tomacorrientes, pero no hay que alejarlos, digamos, pienso yo, espero no estar errada, de la realidad, del contacto con las cosas que van a cuando ellos crezcan salir y toparse en el mundo, ¿no? Que son parte de su día a día, ¿no? A veces incluso queremos hacer una parrilla y no sabemos cómo encender la parrilla, cómo hacer esto. Entonces, ahí quizás también les damos como pequeñas estrategias para que sepan qué pasa, por qué se enciende mejor si utilizamos fósforo o no, o alcohol, etcétera. Todo esto que utiliza uno en su día a día, y que es interesante para ellos y que a veces, como tú dices, los padres lo inhibimos por el temor. Ahí tenemos todo un sistema de seguridad para que los chicos puedan explorar y para que puedan hacerlo con todas las medidas necesarias, ¿no? Tampoco es que los vamos a exponer a ninguna situación riesgosa, todo está previsto. Justamente por eso cuentan con nosotros como especialistas para tener todas las precauciones del caso, ¿no? Nosotros queremos invitar en este momento, en este bloque de Café para Dos, por supuesto, con nuestro nuevo formato para que la gente que está enganchada con UCI Noticias pueda dejarnos sus comentarios, consultas, dudas con respecto a este taller. Quiero invitarte también porque estamos en señal abierta a través, y en vivo, a través de Vest Cable, canal 3, por supuesto, Win TV, canal 1, en el 106.7 FM de Radio Fama y en la multiplataforma. Me encanta decir multiplataforma porque me encanta saber que estamos llegando a tanta gente a través de UCI Noticias. Nos vamos a un corte chiquitito y retornamos porque tenemos muchas preguntas más. Hoy me está acompañando Rosario Núñez, bióloga, docente y catedrática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con un tema interesantísimo porque en este verano queremos acercar a los chicos a la ciencia y la tecnología, pero de una manera divertida. Engánchate con el tema y ya retornamos. Ya estamos de regreso a través de UCI Noticias con nuestro bloque Café para dos enganchadísimos a través de la multiplataforma de UCI Noticias. Hoy nos está acompañando Rosario Núñez, bióloga y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que nos muestra una alternativa maravillosa. Queremos saludar también al señor Hugo Flores. Ustedes dos son los voceros que se están paseando por todos los medios de comunicación. Sí, ambos estamos llevando, difundiendo este curso porque realmente nuestro interés es difundir ciencia, ciencia y tecnología. Y es algo innovador. Y es algo innovador, es algo que no hay y es algo que ahora está disponible tanto para las personas que están cerca a Miraflores como para quienes están cerca a San Martín de Porres porque ahí está la sede principal de Cayetano y el programa está al alcance de estos dos distritos. Esperamos llegar a más distritos para que haya mucha más concurrencia. A mí lo que me gusta mucho, Rosario, tengo que decírtelo, es que con talleres como este se apunta al lado curioso, investigador, pero sobre todo creativo. No solo de los niños, sino de los adolescentes. Sí, porque aparte ellos no solo manipulan, sino que también diseñan. Ellos tienen una hoja de papel para que ellos puedan diseñar la estrategia que van a seguir para cualquier problema que les ponemos y que ellos tienen que solucionar. Y ahí nace la creatividad y se desarrolla la creatividad, que no es necesaria solo para las carreras de ciencia, sino también para la vida diaria. Incluso si vas a ser comunicador, también necesitas ser creativo. Por favor. Claro. Entonces, o escritor, para todas las disciplinas o las profesiones que ellos escojan, necesitan desarrollar la creatividad. Y esta metodología, este enfoque STEAM va de la mano de este desarrollo de creatividad y de capacidades científicas y tecnológicas. Y para toda área, el aspecto creativo es importantísimo porque te sirve para coger los elementos que muchas veces nadie ve. Hay tantas cosas aquí alrededor de las cuales uno puede entablar una conversación, hacer una historia, incluso te sirve como herramientas para lo que quieras hacer. Pero esto no empezó recién, ¿no? Esto tiene casi 16 años. Aproximadamente 16 años desde que la Universidad Cayetano Heredia se propuso junto al Centro Preuniversitario liderar un movimiento de difusión de ciencia, no solo para los adultos o los chicos que ya están en la universidad, sino desde niños, ¿no? Porque veíamos justamente esta necesidad en los niños de explorar cosas nuevas, ¿no? De incluso saborear, tener nuevos sabores y eso ya para ellos es explorar cosas nuevas. Entonces, la universidad tiene estas ganas de difundir esta necesidad de creatividad, de desarrollar estas capacidades no solo científicas, sino también tecnológicas y artísticas, que son tan importantes. Algo que me preguntan por acá es por qué ofrecer como alternativa para un curso de verano, digamos, necesariamente algo ligado a la ciencia y la tecnología y no escoger, digamos, porque uno escucha Cayetano, uno lo asocia con medicina. ¿Por qué no se optó de repente por esa área? Efectivamente, nos reforzamos mucho la ciencia y tecnología porque hoy en día, tanto la tecnología como la ciencia son las herramientas para todas las profesiones, tanto médicos como informáticos, como incluso, yo lo menciono mucho, personas que están ligadas a letras, etcétera, tienen que estar también relacionadas a la tecnología. ¿Cómo difundes tu conocimiento si no puedes todavía elegir o utilizar estas herramientas como aplicaciones? Entonces, para todo esto necesitas la tecnología y la ciencia. Y estás en lo cierto porque justamente Rosario me ha traído el recuerdo que hace unos días veía un canal internacional donde mostraban los más recientes apps, los más recientes aplicativos y justamente decían, hay un aplicativo ahorita para las personas invidentes que tienen la opción de tenerlo en su celular y solo con la huella digital puede llamar a una persona y en un caso de emergencia esa persona, o sea, llevarla a un hospital, escoge, pone un grupo del cual una comunidad que ella escoge de familia, de amigos, que en un momento de emergencia va a poder solamente con la huella digital comunicarse con alguno de ellos. Me parece increíble, de verdad, cómo la tecnología, la ciencia se ha vuelto nuestra mejor amiga para todo. Tenemos preguntas en el Facebook. A ver, veamos. Stephanie Cedrón Ramos, ¿desde qué edad se puede matricular a los pequeños en este taller? A partir de los 7 años tenemos programas de 7 a 9, de 11 a 13 y de los chicos que ya están saliendo al colegio. Entonces, a partir de los 7 años tenemos el programa para kids, luego viene el junior y luego viene el prepárate que es para chicos que ya están por salir del colegio. Y nos están preguntando también si este taller es solamente por verano o de alguna manera se va a aprobar con alguna muestra en especial y luego se va a difundir como taller en permanente. Sí, actualmente hasta este año hemos venido trabajando en Diviértete y Aprende Verano, pero además hemos seguido con estas demostraciones de Diviértete y Aprende llevándolo al Parque Reducto en Miraflores, haciendo estas presentaciones que es gratuito, que es justamente por esta necesidad que tiene el Centro Pro Universitario de Cayetano Heredia de esparcir ciencia, tecnología y vienen, ¿no? Pero la idea hoy en día es de seguir con este programa para de talleres de verano, pero tenerlo todo el año para seguir esparciendo ciencia y quizás en algún momento no solo para niños, sino también para adultos, porque hay adultos que también nos hemos dado cuenta cuando hemos estado en el Parque Reducto, descubren cosas, ¿no? Hacemos un pequeño experimento de ácido, de cómo funcionan los antiácidos y muchos papás dicen ¡Ah, eso pasa en mi estómago! Sí, claro, eso pasa cuando tomo un antiácido, ¿no? Entonces, esto también despierta la curiosidad no solo de niños, sino también de adultos. Y quisiéramos seguir llevando este programa no solo para niños y adolescentes, sino también para adultos que quieren seguir explorando la ciencia y la tecnología. Y que no solo sea de repente una temporada, porque hay muchos colegios que solo hacen feria de ciencias tres días y los chicos se quedan con ese bichito, ¿no? Mamá, pude hacer esto, el cuerpo humano que se prendió, las venas, las arterias de rojo, de azul. Yo lo he vivido y es maravilloso, es extraordinario esta experiencia. Los chicos de repente hacen un volcán que se ve incluso en una serie de Disney, un experimento que hacen, que sale la lava del volcán. Pero para ellos es el volcán, claro, también una serie de Disney, un experimento que se hizo hace mucho, ¿no? Y quedó para siempre plasmado en la serie cómica y en la serie de Disney. ¿Cuándo empieza este taller? Empezamos el 7 de enero, ya pueden ingresar a la página, a las dos páginas, bueno, una que es la de Facebook, que es Diviértete y Aprende oficial, que estamos en Facebook, y también a la página web de Diviértete y Aprende, que es diviérteteyaprende.pe, www.diviérteteyaprende.pe, ingresan, está la información por A, o sea, por grado, es decir, Kids, Junior o el Prepárate, que es para chicos que ya salen del colegio. Sí, porque yo justo estaba visitando la página y acá lo tengo y vi por rubros, ¿no? Sí, estamos, ajá, por equipos, bueno, y ahí estamos tanto físicos como biólogos y químicos egresados de la Universidad Cayetano Heredia, que tenemos esta pasión por la ciencia y tecnología y que queremos seguirla difundiendo, ¿no? Y hacer entender también que saber de ciencia, de tecnología y que nos guste, no nos hace aburridos, ¿ah? No, claro que no. Para nada. No, este, mis amigos te pueden decir que no somos aburridos. Nos hace, más bien, solucionar situaciones, ¿no? Porque cuántas veces la gente entra en un conflicto y no sabe, se bloquean, ni uno pone. Cosas muy sencillas, ¿no? Que solamente parten de esta curiosidad que no se debe, que no debe reducirse cuando crecemos, ¿no? A veces creemos de que nos vamos haciendo adultos y bueno, ya no me interesa, ya no me... No, seguirla desarrollando porque hay mucha, mucha gente muy exitosa que tuvo una idea a los 40, a los 50 y con eso generó ese éxito, ¿no? Entonces, no perdamos esa curiosidad y esa necesidad de seguir explorando el conocimiento. Diviértete y aprende y arranca el 7 de enero. ¿Cuánto dura? Bueno, dura aproximadamente todas las vacaciones, que más o menos en marzo ya termina porque ya empiezan los chicos a entrar al colegio. Sin embargo, nosotros seguimos con nuestro trabajo de difundir ciencia en los parques. Ahora, gracias, seguimos todavía en el Parque Reducto difundiendo estos talleres. Los fines de semana también estamos ahí. Pero muchos de los niños... ¿Sábado y domingo están ahí? Sábado y domingo, por lo menos una vez al mes hemos estado la semana pasada, este sábado y este domingo, estaremos el día 5 y 6 de enero también en el Parque Reducto. Muchos van ahí con sus papis, van ahí con la familia y realmente es un momento muy, muy, muy bonito en familia, ¿no? Están viendo ciencia, están viendo tecnología y la están pasando bien, ¿no? Se están divirtiendo. Y por acá me dicen que también enseñan cómo solucionar cuando uno se va de campamento, dice, para encender la fogata. Claro que sí, por eso nos esperamos. No digan eso. Sí, 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 claro, porque vemos, es una situación que uno lo ve muy a menudo, ¿no? Y escucha siempre, ah, yo lo puedo aprender más rápido, yo no pude. Entonces, ahí también hay soluciones prácticas para su día a día, claro que sí. Rosario Núñez, de verdad me ha gustado muchísimo conocerte. Igualmente, un gusto. Y sobre todo por la labor que tú, con todo el equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, están desarrollando. En beneficio de los niños, de los jóvenes y de todo el que le encante la ciencia y la tecnología, que no es para nada aburrida. Y además, se ha vuelto ya nuestra amiga de cada día, sabiéndola usar, dosificando también, no quedándonos ahí mucho rato. Y de verdad te agradezco por la visita. Gracias a ti. Gracias a ti. De UCI Noticias. Muchas gracias a ti por el interés. Necesitamos que más medios tengan ese interés por difundir estos cursos, estos talleres, porque la ciencia y la tecnología hoy en día es una herramienta que lleva a muchos países al desarrollo. Y eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Utilizar esta ciencia y esta tecnología que difundimos como un paso hacia el desarrollo, que es lo que tanto queremos para el país. Claro que sí, Rosario. Imagínate, UCI Noticias es un canal inteligente. No podemos estar ajenos a estos talleres y campañas donde, por supuesto, se habla de ciencia y de tecnología. Gracias, Rosario. Gracias a ustedes. Un placer conocerte. Gracias por la invitación. Nos vamos a un cortecito chiquito y regresamos con la parte final de este tercer bloque de Café para dos.